Hola mundo, Genergy sobre el terreno Mira que tengo la mano, un carburador Aquí tengo un motor que he aligerado Bueno, de hecho lo he sacado del generador Normalmente lo veríamos así montado Y aquí lo tengo, lo he aligerado, le he quitado todo lo que estorba ¿Para qué? Pues para que aprendamos cómo desmontar un carburador Vamos a hacer una limpieza del carburador Y una puesta a punto de ese carburador De forma que aprendamos ese mantenimiento Que ha sido solicitado por varios de vosotros Así que hoy hacemos eso Pero antes, Genergy avanza Hoy en Genergy avanza Vamos a explicar una novedad Fijaros A lo largo de los años, a lo largo del tiempo Un carburador es esto Es decir El aire que entra por aquí Va a entrar aquí Pero por sistema de Venturi Por un sistema de corriente de aire de absorción Aparece la mezcla hacia el motor Con una componente de gasolina Y así es que la bujía puede encender la mezcla Y generar la explosión Es decir, la cinética en el pistón El movimiento del motor Lo que todos conocemos Y para que veáis cómo es el proceso Mira, yo tengo aquí un poquito de gasolina ¿Vale? Y simplemente con que sople por aquí Observa lo que sucede ¿Vale? Bueno, este sería El proceso de un sistema Venturi ¿Vale? Lo he hecho en plan casero Pero así funciona Realmente un carburador Ya lo habéis entendido Va a ser muy importante que entendáis esto ¿Por qué digo Aquí en Genergy avanza Hablo de esto? Porque a partir de ahora Va a empezar a haber generadores En nuestra casa Que van a llevar una inyección electrónica Es decir, en lugar de llevar Un sistema de carburación convencional Tenemos inyección electrónica El modelo en concreto Será el primero El Azores Fijaros Es muy importante En un motor En un generador de gasolina La reacción A las revoluciones A la aceleración Cuando yo cargo vatios Sobre un alternador El motor tiene que acelerar Ahora os explicaré Cuando estemos en la limpieza Del carburador De este motor Cómo eso es Que se produce así ¿Quién es el gobernante? El que gobierna Las revoluciones del motor Cómo se gobierna Vale Pero las reacciones En el caso De que sean mecánicas Como suelen ser En todos los generadores Normales Las reacciones Digo Mecánicas Tienen una cierta pereza A la reacción eléctrica La reacción eléctrica Es muy rápida Pero la reacción mecánica Es un poquito más lenta En el caso De la inyección electrónica Los cortes de alimentación O la alimentación más rica Para anteponerse Ante un esfuerzo Es mucho más eficaz Mucho más precisa Eso hará que nuestros generadores Puedan estar mucho más a tiempo Cuando le reclamas energía O cuando sueltas la energía El motor va a poder parar Quedarse frenado A la velocidad que tiene que estar Que la constante son 3.000 revoluciones Recordar 3.000 revoluciones Dividido entre 60 segundos Igual a 50 hercios Cuanto más tiempo estemos En esos 3.000 revoluciones Los sistemas de regulación electrónica Que están en el alternador Tendrán que trabajar menos Por lo tanto Aumentamos la durabilidad De todos los sistemas Esto es muy importante Y sucede En Jenner y Avanza En este modelo Que estamos hablando Y será el primero Y vendrán más Bueno pues Hasta aquí Seguimos con el vídeo De la limpieza De carburadores Y puesta a punto Adelante vídeo ¿Y qué necesitamos Para hacer una puesta a punto De un carburador? Bueno Necesitamos Un limpiacarburador De este tipo La marca La que vosotros queráis No importa cuál sea Pero conviene Un limpiacarburador Uno de estos Multiuso Que son para Aflojar Cualquier tipo de tornillos Etcétera Para la limpieza externa Será bueno esto Y mira Tengo aquí un spray Que yo uso a menudo Que no tiene mucho que ver hoy Salvo que el carburador Fuera de un inverter Pero que utilizo bastante Que son los limpiadores De contacto Muchas veces Vosotros que tenéis batería Tenéis generadores Con batería Sobre todo Los de energía solar Que tenéis el generador Durante mucho tiempo En un lugar puesto Y las baterías Los contactos Se sulfatan Ese especie De mojito Que van Adquiriendo Hace que se comunique Con la humedad De la batería Que se impregne Y se va a descargar La batería Va a hacer Una descarga A través de esto Bueno Tener un spray De estos Limpiacontactos En cada contacto Y darle con una brochita Mantener los contactos Limpios Garantiza también Que la batería No tenga descargas Por derivaciones A través del sulfato Pues esto también Conviene que lo tengáis Siempre Muy a mano ¿Vale? Limpiacontacto Bieléctrico No conduce La electricidad Se puede limpiar Contacto Eso sí Siempre Utilizar con dispositivos Desconectados Sobre todo cuando Es una placa electrónica Bueno Pues nada Vamos a la tarea Herramientas Que necesitamos Bueno Pues necesitaremos Alguna llave De un tipo De otro Un jueguecito De vasos Algún destornillador Bueno Yo voy a usar El eléctrico Que me va a dar Más velocidad En el desmontaje Y los clásicos Pinchos Para limpieza De los chicles Que es muy importante Estos los hay De varios tamaños ¿Vale? Y bueno Pues para distintos pasos Tanto para el chicle De El surtidor principal Como el chicle De carburación ¿Vale? Ahora veremos Cuando los utilicemos Bueno Y con eso Pues lo tendríamos todo Para empezar a trabajar Así que si No me enrollo mal Y vamos A la tarea Lo primero Bueno Voy a quitar de aquí Que lo tengo Ya quitado De tornillos Y así Lo vemos mejor ¿Vale? Bueno Lo primero Quitamos La carcasa Del filtro En este caso Ya la tengo quitada Y vamos a quitar Los tornillos Que rodean aquí Cogemos la llave Y vamos con el Desmontaje De la carcasa Siempre es conveniente Tener una bandejita Para ir echando Los tornillos Que luego Que no se pierdan ¿Vale? Mirad Esto Bueno Quitamos ya Esta goma Es la goma De respiradero La goma Que saca La presión Del cárter A través De los balancines Y llega Nuevamente Al carburador Para volverla A absorber Fijaros Muy importante Este muelle ¿Vale? Si alguna vez Tenéis un generador Que va y viene En aceleración Que está Rum 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 Importante Ver que este muelle Está enganchado En este orificio Y también En Esta parte Lo veis aquí Enganchado Cuidado Porque si esto Se quita de aquí Si este muelle Está suelto ¿Vale? Que es un muelle De compensación Va a estar El carburador Yendo y viniendo ¿Vale? Bueno Esta goma Que veis aquí Es que este motor Le tenemos puesto Además Una membrana Aquí Que lo que hace Es que cuando quitamos Nosotros colocamos El aire El starter ¿Vale? El sistema Una vez que empieza A aspirar Con el starter Este está cerrado Cuando está cerrado Que estamos arrancando Hay mucha depresión En el colector Entonces esta membrana Tira así Y quita el aire ¿De acuerdo? Si nos olvidamos Rápidamente Quita el aire ¿Por qué? Así no está entrando Mezcla muy rita Innecesaria Que a veces Tardamos mucho En retraer el aire Bueno El automáticamente Lo quita Bueno Ya hemos sacado Esto de aquí Ya tenemos aquí El carburador Este es el tubo Que iba al depósito ¿Vale? Y lo vamos a sacar De aquí ¿Vale? Vamos a sacarlo Para poder Ahora Desenganchamos El muelle Del que habíamos hablado Y desenganchamos La varilla Bueno Pues aquí tenemos El carburador Y ahora vamos A desmontarlo Para proceder A la limpieza Vamos para allí Bueno Vamos a quitar La válvula De cierre Ahí está Tornillos A la bandeja Bueno Y una vez Que hemos quitado Bueno está ¿Vale? Hacerle una pequeña Limpieza exterior Aunque este está Bastante limpio Pero si El carburador Está muy usado Este motor La verdad es que No tiene nada Pero bueno Así lo vamos A limpiar rápido Por supuesto Juntas rotas Pues se sustituyen Y punto ¿Vale? Todo este tipo de juntas Si están mal Hay que sustituirlas ¿De acuerdo? Bueno Pues vamos a seguir Una cosa Yo he quitado la válvula Esta válvula Esto tiene la misión De que cuando Cortamos Es decir Cuando paramos Esta aguja Tiene que salir Hacia afuera Y apretar En el surtidor De alta Para probarla Mira Basta con que nos vayamos Aquí a una batería Observa Vamos a verla ¿Vale? Vamos a poner aquí ¿Vale? Ahí la veréis ¿Lo veis? Ahí sale la aguja Hacia afuera ¿Vale? ¿Vale? Bueno Pues eso quiere decir Que este solenoide Esta válvula Este electroimán Pues está bien ¿Vale? Esto evita que el motor Pues Gire Y vuelva a aspirar Es decir Que de explosiones El corte aquí Es definitivo Cuando paramos Bueno Pues vamos a sacar la cuba Utilizamos una llave de 14 Aquí es donde siempre Cuando desmontamos Un carburador Muy sucio Es donde más Suciedad vamos a encontrar Dentro de la cuba Dentro de este pequeño De este pequeño depósito Como antes hicimos En la En la demostración La demostración Del Venturi Bueno Este es el tubo De carga ¿Vale? Aquí estaría Contenida la gasolina En esta cuba Y por este Por este tubo Va a ser donde va a aspirar La gasolina Hacia arriba Cuando estas mariposas Están abiertas Y el aire Está pasando ¿Vale? Cuando el aire está pasando En esta posición Estaría pasando el aire Y por lo tanto Tendríamos El Venturi trabajando ¿Vale? Bueno Bueno Pues lo primero Que vamos a ver Va a ser siempre El surtidor De alta Que es este de aquí Vamos a sacarlo Para esto Conviene siempre Utilizar Puntas restas ¿Vale? Probamos Probamos la que entre bien Esta entra perfecta Así que con esta No deberíamos de tener Problemas de sacarla Suelen estar apretadas ¿Vale? Vamos a utilizar Esta mini carraca Que viene muy bien Para este trabajo Vamos a ver Si lo pillamos Ahí está Espera un momento Espera Voy a sacar la boya Que he visto Que se ha caído Ya el pasador ¿Vale? Y sacamos la boya Esta es la boya De nivel Esta aguja Es la que cierra El paso de gasolina Que llega de aquí Desde el depósito Y sale por aquí ¿Vale? Es el flotador Que nos mantiene La cuba La pequeña bañera A nivel Bueno pues vamos Ya que le hemos Es que se ha caído El pasador Lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Y vamos a desmontar Como hemos dicho El chiclez de alta A ver si lo pillamos bien Ahí está pillado Vale Bueno Es cobre No suele tener Mucho problema Para el desmontaje Pero eso sí Hay que usar La punta adecuada Porque si lo lastimamos No lo sacaremos nunca ¿Vale? Bueno Ahí lo tenemos Fijaros Este Tiene un agujerito En el medio No sé si se llega Si la cámara Llegaría a verlo A apreciarlo Bueno pues hay un agujerito Que tenemos que ver Como a veces A simple vista No se aprecia Pues utilizaremos Uno de los punteros Bueno Aquí vemos ¿Vale? Este es delgadito Pero está bien Así que cogemos La siguiente medida Que sería este Justo ¿Vale? Bueno Ahí lo tenemos Perfectamente limpio Muy importante No agrandarlo No usar Que a veces He oído decir Que hay gente Que usa escariadores De Escariadores Los escariadores Aquí no se deben de utilizar Salvo que queramos Trucar el motor Abrirle más pasos De gasolina Pero eso sería otra guerra Aquí lo que necesitamos Es limpieza Y dejarlo como está Y si acaso Hemos notado Que lo hemos agrandado O porque hemos metido algo Habría que ponerlo nuevo Nunca agrandarlo Bueno Una vez que hemos sacado Este Ya lo tenemos ahí Luego vamos a proceder A limpiar todos los conductos El de entrada El del surtidor El de la llegada de gasolina Los surtidores de aire Que son estos dos Y muy importante El surtidor de baja Antes yo hablaba De que el motor Puede estar balanceando Porque le faltaba El muellecito Ese de compensación Que hemos visto Pero también puede balancear Por este chicle de baja Que lo vamos a sacar Ahora mismo Para eso hay que quitar Este tornillo que hay aquí Que es el de reposo del relentí Donde la mariposa Este es el único El único trabajo que tiene Digamos Es que el mínimo de revoluciones Llegue aquí ¿Vale? Pega aquí ¿Lo ves? Ahí ¿Vale? Bueno Luego lo colocaremos ¿Vale? Pero ahora para sacar el chicle de baja Hay que quitar esto Es que muchas veces No limpiamos Y este es muy importante Bueno Este lo dejamos ahí Y mira Este sale solamente así ¿Lo ves? Este es el chicle de baja Aquí tiene un orificio Tiene ahí uno comunicando Uno que comunica con el central Y este es nuestro surtidor de baja El chicle de relentí ¿De acuerdo? Vamos a limpiarlo con la aguja más limpita O sea Con la aguja más finita que tengamos Lo vamos a repasar ¿Vale? Bueno Ahí está ¿Vale? Perfecto Y cogemos el limpiador Y cogemos el limpiador Es importante ¿Vale? Meterle para que quede limpio Ahí está Y ya que estamos Vamos a hacer lo mismo Con nuestro chicle de alta Bueno Ahí lo vemos que inyecta perfectamente Limpio Bueno Pues ya tenemos Quitado El chicle De baja El de alta Y ahora vamos a repasar Seguir estos pasos Porque son importantes Las entradas Tiene que El líquido Lo vamos a ver por este lado salir Perdona Que pongo la Bueno Ahí lo vemos Espera Ahí Vale Y ahora vamos al otro ¿Vale? Ahí lo vemos salir Por el chicle de baja ¿Vale? Bien La flauta La flauta dosificadora También hay que sacarla Mira hombre Acaba de caer sola Esta es la flauta dosificadora Muy importante Esto tiene unos orificios Miniaturas No sé siquiera Si la cámara Lo llega a apreciar Son realmente Muy pequeños Bueno Pues esto es la flauta dosificadora Que también hay que limpiarla ¿Vale? Entonces Le hacemos lo mismo Le hacemos pasar El limpiacarburadores A través de la flauta ¿Vale? Ahí la tenemos Bueno Pues Fijaros Toda esta piecería Tiene el carburador Y ahora si lo tenemos ya Perfectamente limpio Ahora la parte De entrada de la gasolina ¿Vale? Tiene que salir Como veis Por la aguja También lo podemos hacer Desde la aguja Del reposo de la aguja Hacia fuera Ahí lo vemos ¿Vale? Bueno Pues así lo tendríamos Perfectamente limpio Este carburador Ahora mismo Está limpio Si hubiera sido Si hubiera sido un carburador Muy sucio Habríamos encontrado Varios de estos orificios Varios de estos surtidores Que estarían atascados ¿Vale? Una vez que hemos terminado De limpiarlo Procedemos al montaje Que como vemos Va a ser Pues eso Muy fácil Estamos con el surtidor principal Con la flauta Perdón Esta siempre El asiento este Va para abajo ¿Vale? Y la parte del cuello Va hacia arriba Hacia el Venturi Así es Y ahora colocamos El chicle ¿Vale? Ya lo sabéis Punta recta El tonelador de punta recta Y va para adentro Ahí Hasta llegar a fondo Y aquí le vamos a dar Un pequeño toque Ahí Con la carrequita Ahí Sin pasarse Porque son siempre piezas Realmente un poquito sensibles ¿Vale? Lo siguiente que vamos a montar Va a ser siempre El chicle De baja ¿Vale? Este vemos El orificio ¿Vale? Que es pasante Y tiene que ir en esta posición Así Vale Ahí está ¿De acuerdo? Muy bien Y colocamos nuestro tornillo De relentí Que es quien evita Que se salga El chicle ¿Vale? Ahí está Ahí más o menos Está en la misma posición ¿De acuerdo? Bueno Pues seguimos Vamos a montar La boya Esta aguja Esta aguja El asiento Este de ahí arriba Tiene que estar perfecto No tiene que tener basura Porque si no cerrada bien Sería ese carburador Que se inunda Que chorrea gasolina Por todos los sitios Y a veces nos pone gasolina Dentro del motor Y no podemos Ni siquiera arrancar Porque se ha llenado La cámara de combustión De explosión Perdona De gasolina Bueno Y ahora colocamos el pasador ¿Vale? No tiene mucha dificultad Como vemos Ahí está el pasador No lleva ninguna fijación Porque va a quedar sujeto Con el propio vaso Vaso Que siempre Tendremos que haber limpiado Fíjate que este apenas Se habrá usado Pero ya tiene abajo Un poquito de parafina Así que Vamos a sacársela un poco Estos depósitos Si se resisten Pues con una pequeña brocha Le damos un pasito ¿Vale? Y eso sí Tiene que quedar Como ha quedado este Ahora mismo ya ¿Vale? Ahí lo vemos Súper limpio Mira ¿Vale? Ahí está limpia Bueno Pues ahora ya Sí que montamos ¿Vale? Venga Y va En esta posición Ahí está ¿Vale? Perfecto La tuerca de 14 Esto aquí Esto lleva una junta También Comprobar que esté bien ¿Vale? Que es por donde va a entrar la aguja Ahí está Ahí está Vamos a darle un toque Con la carraquita Perfecto Perfecto Ahí está Bueno pues ahí la tenemos ¿Vale? La mariposa del aire va hacia afuera Y la del acelerador Es la que va Hacia la parte interna del motor Se me ha olvidado contaros Que este es el tornillo de drenaje Que se utiliza para vaciar la cuba En caso de que vayamos a dejar la máquina en invernación ¿Vale? Bueno esto sería pues eso Para vaciar la cuba ¿Vale? Bueno pues vamos Bueno Viene bastante bien Colocar primero las varillas estas Porque si no nos va a costar más trabajo ¿Vale? Entonces metemos en la varilla del acelerador Y ahora colocamos el muelle de compensación En este lado Aquí ¿Vale? Opa Aquí Y en la parte de atrás Ahí está ¿Vale? Y ya está el carburador Listo para atornillarle la carcasa Colocamos La manguera de la gasolina Bueno Colocamos la manguera de la gasolina Ahí está con la abrazadera ¿Vale? Y lo siguiente Colocamos el soporte del starter ¿Vale? Bueno A ver Ahí Ahí va Mirad Esta es la goma Que sale desde La tapa de balancines ¿Vale? Para los vapores Las presiones del cárter Son liberadas A través de la varilla De los empujadores Y llegan hasta La tapa de balancines Y regresan al filtro de carburación Aquí ¿Vale? A través de este orificio Que vemos aquí Entonces ahora Colocamos aquí La manguera Y Colocamos la carcasa de filtro De esta posición ¿Vale? Colocamos las dos tuercas ¿Vale? Ahí está ¡Upa! Ahí están las dos Perfecto A continuación La carcasa de cierre Que es esta Que voy aquí Con su tuer Bueno Pues una vez montada Pues ya tenemos Colocaríamos el filtro Y la carcasa de filtro ¿Vale? La carcasa exterior Y ahí tendríamos nuestro carburador Ya listo para trabajar Bueno Como veis No es tan difícil Y da igual Si el motor es Miniatura Como es el caso de este Pues tiene Como vemos Su carburador atmosférico Que tiene exactamente Las mismas piezas Este es lo que no tiene Es válvula de cierre Abajo Por lo demás Es lo mismo Es un motor atmosférico De cuatro tiempos ¿Vale? Carburadores De este tipo Como vemos Hay mucho Esta es la llave de gasolina Son pues esos carburadores Igual Este no tiene la válvula Pero si tiene Como vemos El tornillo de drenaje Quitamos este tornillo Y nos encontraríamos Exactamente igual La bollita Etcétera Etcétera Los mantenimientos de carburación Son muy importantes ¿Cómo detecto yo Que mi carburador No está funcionando bien? Que algo está pasando? Mira Si sacáis la bujía Nosotros en la escuela decían Si la bujía Está negra Es mezcla muy rica Estamos gastando mucha gasolina Y la temperatura de la bujía Es muy alta Y se va a deteriorar la bujía Muy rápido Bastante antes Que si estuviera bien la mezcla Si la bujía Presenta un color acerado La mezcla es muy pobre La mezcla ideal Es que Los contactos de la bujía Tuvieran un color Algo así como café con leche Un color como tostadito Esa sería la mezcla ideal ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es De todas maneras Todos estos motores Generi La verdad Es que tiene una carburación muy buena La presión es buena de trabajo Y suelen tener un buen rendimiento ¿Vale? Bueno Pero siempre hay que tener Una buena puesta a punto De nuestros carburadores Para evitar males mayores Pues hasta aquí Aquí lo dejo Os voy a dejar enlace En la descripción del vídeo A otros vídeos que hemos hecho Relacionados con la suciedad De un carburador En un generador que no arrancaba Por ejemplo Y además os dejo enlace También a otros canales De Genergy Que tenemos también ya creados Para que podáis seguirnos En distintos canales Y también en el Instagram Bueno Pues hasta aquí Como digo Más información Siempre en Genergy.es Y recuerda Prohibido Dejar de aprender